Los Alebrijes de Oaxaca continúan su preparación bajo las órdenes del estratega Mario García Coballes y ya se sabe el camino que recorrerán en la apertura del 2016 del Ascenso Bancomer MX. El sábado 16 de julio, Alebrijes abrirá el torneo ante su afición pues recibirá a los potros del Atlante en punto de las 19 horas en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Para la jornada todos los oaxaqueños visitarán a los venados de Mérida, después regresarán para encarar a los Toros del Celaya con sus estrellas Alfredo el Chango Moreno y Ángel Reina. El 5 de agosto Alebrijes visitará a Zacatecas y después recibe al poderoso Cajetaleros de Tapachula que comanda Carlos Bustos. En la jornada 6 visitará a Leones Negros de la UDG, después recibirá a Murciélagos y finalmente visita al hermano mayor Tampico Madero. El resto del torneo será de la siguiente forma. Jornada 9, del local ante Lobos Huap, jornada 10, visita a Potros UAM, jornada 11, recibe a Coraz de Pic, jornada 12, visita a FC Juárez, jornada 13, recibe a Cimarrones. Las jornadas 14 y 15 las jugará de visita, primero contra Louros de Colima y después ante Dorados de Sinaloa. Finalmente, en la jornada 16 recibe a Correcaminos y su último partido en la temporada regular será en contra de Zacatecas. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.